Hola que tal gente mi nombre es el FedeLobo, bienvenidos a otro episodio de Outlast, vamos a ver que pasa en este momento ya Si, si esta embarazada Ah, que pedo Dios mire, que estas... No, mire, cariño No, tu necesitas actuar Podríamos haber... Estas futiles No entiendo qué le pasó ¿Por qué? ¿Por qué se murió? ¿Le pesó? ¿Le pesó al güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No mames! Oh mames, se ve bien cabrón Una pinche portada de Slipknot esta Oh mames A ver, vamos a ver la nota ¿Qué dice la nota? El viudo Está muerto El cirujano amateur, futuro padre, marido Sus tripas se hicieron tiras Y se le salieron de la barriga Intento no reírme Dios lisa, te juro que lo intento Oh mames ¿Qué pedo con esto, güey? Yo creo que habría que rejugar esta parte Para Para entender por qué chingados Quedó ahí el güey Bueno El pinche novio murió Nos quitamos una chingadena de encima Pero cuando uno se muere Otro lo reemplaza Tenemos al pinche güey que come gente Tenemos al pinche gordo Pero ese ya sabemos qué le pasa Tenemos a los pinches encuadrados Que esos nunca murieron Quien sabe qué chingados pasó con ellos Tal vez en este episodio Vamos a saber qué les pasó Quien pinche sabe Vamos caminando Millward Está muy tranquilo esto Me gusta cerrar las puertas atrás Ya sé que no pasa nada O ya sé que no hace la diferencia Pero bueno Guardando ¿Qué pedo? Ah, no mames Ya murió el padre, güey Sí, esto es después de Outlast Del primero O sea, cuando el primero El padre se andaba quemando, ¿no? Una capilla ardiendo en la distancia Ni siquiera sabía que tuviéramos una iglesia ¿Dónde está Dios cuando se la necesita? ¿Qué cagado, güey? Bueno Pues persigamos Eso fue la última vez que vimos a los encuadrados ¿Qué es eso, güey? Son güeyes con armas Mames, ayúdenme Mames, ayúdenme Mames, ayúdenme Mames, ayúdenme Mames, ayúdenme Me ha ido con esas diernes peltas Te voy a decir una cosa Mames, he visto más de sus cerdotes y bolsas esta noche que me durarán un año Y no todos de ellos se atentan a un hombre Mames, ayúdenme Vamos a cerrarlo y regresamos ¿Qué pedo? Mames, ayúdenme Mames, ayúdenme Mames, ayúdenme Mames, ayúdenme Están tan indefensos como el resto de nosotros Necesitamos salir Escapar Es el doctor, wey, mira Chale, wey Esos weys van subiendo, wey No, pues yo pensaba que si me iban a cortar Mi, mi, mi acá Madres ¿Quién están disparando? ¿Qué pedo, wey? Me vayan a matar estos weyes Digo, en el primero terminaron matándonos Estos pendejos, pero Aquí hay una batería, listo Batería recogida Vámonos Vámonos, 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 vámonos Hola Mr. Wade Yo creo que si me encuentran si me matan, wey Sí, no, no, no hay que mostrarse No hay que mostrarse No, no, no Tienes que estar aquí abajo, grabándoles el culo nada más Nada más el culo Nada más Nada más el culo Ha, soy el culo Bueno, el bueno se mueve Entonces Madre, puta madre Se supone que en el uno nos hacemos el huésped, ¿no? Entonces Si, se supone que en el primero Nos quedamos nosotros como el huésped Entonces, digamos que el del uno Ha de andar matando por ahí, ¿no? Digo, no sé, tal vez No, pues no Ah, chingada, ¿ya podemos correr? ¿Por qué? Hola Buenas noches Y ya no está el gordo Mira otra vez la pinche capilla No tiene miedo A ver Hola Hola Perdón Seguimos por aquí Todo esto está muy Muy, 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 muy calmado, wey La salida La salida La salida No, no, no Ay, por algo No sé por qué pensé que eran los puestos encuerados Porque eran dos Hola Mira, esta sala la recuerdo Es por donde entró el primero Hola No sé por qué, wey No sé por qué presiento que esto va a estar cabrón Hay mucha tranquilidad Y es la canción muy bonita Y todo está chido Y qué pedo Hay mucha luz No hay nadie Eh, qué es esto Un informe ¿Qué dice el informe? Eh, atención Deben seguirse los protocolos de seguridad a nivel triple Incluyendo el control químico y físico Y cámaras hiperbáricas De adaptación independientes en todo momento durante el tránsito La estimulación química está altamente recomendada Para todo el personal A menos de 500 metros de los pacientes Eh, los intentos de comunicación deberían asumirse como lesionaciones Y ser ignorados La desfiguración La desfiguración facial no debería tomarse como un signo de la pérdida de agudeza mental Están físicamente ciegos pero no ofuscados Los permisos de seguridad para el proyecto World Rider no se aplicarán a la información relativa Se crearán nuevos permisos de seguridad y se asignará el protocolo adecuado Bueno, les digo, todo está muy calmado, no entiendo por qué Me huele mal todo este pedo Me pinches, huele mal Sí, aquí, a este cuarto ya habíamos entrado Aquí es donde Ah, mira, aquí es donde nos cerraron la puerta en el primer juego Nosotros pasamos por acá Y subimos a un ducto Ok Eh, ahora está la puerta abierta aquí Aquí es el pasillo Aquí nos agarró por primera vez el gordo Y no entiendo por qué ahora todo está tan calmado, güey Ok Madre, no me gusta esa música, güey No me gusta todo este pedo Está muy calmado, güey Ahí tenemos al güey que nos espanto, ahí lo teníamos Y... la salida, cabrón Mr. Park ¿Qué? ¿Cómo de la mierda estás todavía vivo? ¿Dónde está? Ah, ahí está Ah, hijo de perra Hijo de perra No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Adiós hijos de perra ¡Chingen a su madre! Todos los que están ahí adentro El pinche doctor, el gordo El pinche novio, los encuerados El pinche padre, el güey que quiere tragar gente Todos esos que vayan Y chinguen a su madre Yo soy el Fede Lobo Y voy saliendo de aquí victorioso Ahí está el carrito Del primero Que entró a este pinche lugar de shit De caca Y me voy a ir en ese carrito Me voy en ese pinche carrito Adiós, adiós cabrones Los voy a visitar Pero con pinches pistolas cabrones Pero primero entraré a este cuartito ¡Ah te creas cachorro! ¡No! La comedia para quitar un poquito El estrés Abre, abre, abre rápido ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? No mames, no mames ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Ah, no mames Es el primer güey, ¿verdad? ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, qué 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 pedo, con recursos, eres demasiado moral para imaginar. No serás el único objetivo. Ninguno que te preocupes, tu esposa, tu hijo, no habrá nada para Mirkoff, pero formas de hurtarte. Necesito que entiendes el camino que estás cruzando aquí. Te harás daño irrevocable a la compañía. Te podrás estar cerca de algo como la justicia. Pero, una vez que te descargas, tu vida es terminada. Todo lo que te amas es malo. Pero es lo correcto hacer. ¿Qué te harás? ¿Puedes hurtar a Mirkoff tanto a ti? Si hubo alguien que lo subió. Hubo alguien que subió todo lo que pasó en ese pinche lugar de mierda. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo el DLC Whistleblower. Estuvo muy chingón. ¡Felicidades! Outlast y Outlast Whistleblower. Dos juegos que recomiendo muchísimo para la gente que no los haya jugado por acá. O no sé. Tal vez ya vieron la campaña completa. Pero deberían jugarlo o recomendárselo a la gente. Está muy chingón. Y el final del Whistleblower... Mira, así. Así, mira, así. Estuvo muy chido. ¿Cuánto tiempo grabamos? Este... Como 15 minutos más o menos. Pero bueno, gente. Muchísimas gracias por pasar esta primera campaña aquí en el canal del FedeLobo. Fue un gusto para mí asustarme, hacerme la defecación y gritar con todos ustedes. Fue... Fue muy chido. Pero ahora ya saben que al final de cada campaña ustedes ponen en los comentarios qué campaña ahora quieren que nos pasemos. Hay muchas. Hay... No sé. ¿Qué tenemos en mente? Podría ser la de Destiny. Destiny podría... Podría seguirlo subiendo. Pero es una idea nada más. Hay muchos otros juegos que ustedes ponen en la mesa y yo agarro esas ideas y yo sí leo en todos los comentarios y pues bueno, decido. Decido cuál sería la siguiente campaña. ¿Podría ser también Resident 2? No sé. No sé. Ustedes son los expertos. Ustedes son los que conocen todos los juegos. Ustedes ponganme en la parte de los comentarios qué campaña quieren que hagamos en los paseos. Por mi parte es todo, gente. Muchísimas gracias. Fue un orgullo y un trofeo que voy a poner aquí en mi mesa de trofeos de que pude pasar Outlast y el Outlast DLC Whistleblower. Gracias a ustedes. Ustedes me dieron el valor y ya. Ahora sí, gente. Ya me voy. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por apoyar este canal. Deja tu like y por lo menos suscríbete, ¿no? Para que te llegue la notificación de que yo acabo de subir un videíto. Y si no, pues muchísimas gracias por la visita que hiciste por acá, ¿no? Gracias, gente. Nos vemos. Muchísimas gracias. Bye.